Un entallado vestido que delineó muy bien la figura de Aisling Derbez dejó con la boca abierta más de uno, incluido su esposo Mauricio Chaman. Durante la alfombra roja en Estados Unidos de la cinta ya veremos, la hija de Eugenio Derbez apostó por un vestido blanco straple que sin duda sorprendió. La actriz compartió en sus historias de Instagram las bromas que entre su hermano Vadir Cerveza y Mauricio le hicieron por mostrar este escote. —Tienes una niña ya, tápate por favor, una bufanda, le dice Vadir. Estoy presumiendo la chichi, se escucha decir entre bromas a Aisling. Y Mauricio le responde con el mismo tono, vístete, tápate por favor. —Incluso antes de su desfile por la gala, ella compartió las bromas que tuvo desde el camino. —Para Mauricio Othman, ya veremos es también una oportunidad para que el público recuerde lo que hay alrededor, y la necesidad de valorar las relaciones humanas y celebrar a nuestras familias. Ya veremos está en las salas mexicanos y busca rescatar los valores familiares y ofrecer un mensaje sobre la reconciliación a través de un dramedi. —Gracias por ver el video.